bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy saos y estamos de aquí a punto de jugar un 1v1 con el poderísimo y épico jesse que el vendedor traemos cuentas acero negro lámina señora con esta persona de gran confianza para todos ustedes de diversas cuentas como ustedes ya saben pues no tengo que decirles la gran confianza que le tienen ustedes qué onda hermanos cómo están buenas noches espero que estén bien aquí andamos echándonos unas partidas con el saos vamos a ver que sale mucho a toda la banda que anda por acá claro que sí un gustazo estar aquí contigo mis bueno bandita aquí en la descripción del vídeo vamos a dejar la página de jesse este para que puedan seguirlo en sus streams streams no sé qué días hagan streams si quieres compartirlo con la banda dos o tres veces por semana en otra página que hice ahí se llama el tío jesse por si quieren pasar un rato y pues básicamente si es como dos o tres días a la semana de 8 a 10 de la noche a 11 de la noche más o menos ya andamos dándole porque amigos bueno ahí escucharon a jesse para que lo puedan seguir en la página y no se pierdan los streams que vamos a comenzar este one b y pues bueno a ver cómo nos va no me hagan la tortuga mi niño juntas y tragaste esa bala Te lo juro, wey Estás malo, me disculpe, no puedo ver Todas las putas de mi ataque Hombre, wey, estás... Estás de suerte, wey, picho Estás en mi contra, wey Andita, no se les olvide Checar la descripción del video Y seguir la página de Jesse, ok? El que no, pues va a ser bloqueado Que se hay que compartir, va? ¡No! ¡No! Míralo, míralo ¡No! ¡Una buena! ¡No! ¡Ah, la bestia! Me diste una mera joroba La primera, wey Dale la otra Me da igual gordita, eh ¡Uy! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡No, mami! ¡Ay, wey! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No se me ocurrió que le ibas a disparar ahí, eh! Eh... Ni idea, la inventé hace mucho, la neta ¡Uy! 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 Pues... Mi y Mertak se ponen a cabo raro, así Uy! ¡Oh, no! ¡Uy! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Esa cual, esto esta bien chido, eh! ¡¿Está bueno o no?! ¡No, mames! El del Seng, ya lo viste ¡Está loco, wey! ¡Esa fue, este enche de loco! ¡Un! ¡En enemigo marcado! ahhh la bestia mira wey, siento que te estás dejando dejando wey ehm vi la mano de jefe ya tenemos la mano de jefe la mano de jefe la mano de jefe la mano de jefe nooooo, me equivoco wey mi feo vale pues tiene la primera ronda Y yo creí que era hacker ¿Creesiste? Sí, creí que era hacker Pero si era hacker, la neta si era hacker Sí, hay mucha banda que se pone mi nombre Y le ponen ahí Yesexito, Yesex Te digo, a ver, sacaste captura Sí, ya me manda A capturar Sí, es un güey de los Eso se pasa conmigo Pero en él todo Claro, todo bien Uy, lo recargaste igual que yo, güey Sí, güey, a la verga ¡No mames! ¡Ay! ¡Me quedaba listo solo! Nunca sabía de qué jugar Es que siempre ando solo En las partidas y todo Soy una persona solitaria sin amigos ¡Ah, me equivocé! ¡Ah, la bestia, respetió! No mames, no tenía balas Me estaba recargando ¿Es válida o no es válida? Sí, sí, sí Según yo no va Sí, bueno, está bien ¿No? Con poner cinco rondas En mi vida era de que ¡Enemigo marcado! ¡Oh! ¡Ay, ya estuvo el nice zone! ¡Oh, a la bestia! ¡Qué buena, güey! Dale, dale, al que separe ¡El que separe! ¡Bicho madre, güey! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Cómo le hiciste, men? Es que... Haz de cuenta, güey, que hay un hack Güey, que te... Si apretas todos los botones Te pasa más rápido ¡Ah, no te pasa! ¡Oh! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! Ay, te empiezo a escuchar lejos ¿A la vez? Sí Atención al objetivo El mero arrow premio Uy Muy cerca, eh Sí, güey La hecha al más por ese programa, ¿no? No sé por qué ven que es muy bien Como los de GD, eh No, no, ya gané yo Vamos, que no se detengan No, 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 no Porque sí, siento que ya Siento que ya me está Que me va a ganar el men Aquí vamos Eh, quieto, quieto Eh, que me trabó la madre esta Contacto, enemigo Oh, Dios mío Antes lo hacía, pero Lo dejé, otra Lo dejé y Eh, bueno, no sé si se pasa Es que van a ser como Personas en ese juego o algo así Ajá Ajá, o sea, a ver si se puede Por derechos Ah, vamos Ay, sí me dio, eh Qué buena Buena, buena, buena Uy, te faltan cuatro rondas, güey Sí, sí, sí Atención al objetivo Uy, te ibas a salvar, güey Vas pa' atrás Mira, chido, cazar al 3, eh Ay, sí, sí, sí No te equivocaste, ah Sí, sí, sí No, no entras aquí a la iglesia No, no entras aquí a la iglesia Antes de entrar Antes de entrar No, no entras aquí a la grabación Ahí se va a ver, güey Pero tú te cuentas ¿Ves que sales de la cobertura? Que ya sé cuál dices ¡Enemigo marcado! ¡Oh, Dios mío! Se va a poner cardíaco, amigo ¡Oh! No puede ser la última Granadas en chinga ¡Uy! La reaccionaste de volada Me dijiste que estaba rojo, eh Sí, güey Estuvo bueno, estuvo buena Bueno, bandita Espero que les haya gustado mucho Este video Y disfruten el One B Y pues nos vemos en el próximo video Gracias, Jessek Por haber estado en la colaboración Gracias a ti por invitarme Y andar aquí Dándole un rato Unos One B Que la verdad me la pasé Chido, güey Estuvo entretenido, güey Y ese final estuvo Estuvo cardíaco, hermano Sí, la última ronda Es como que no Hasta el próximo video Ahí recuerden En la descripción De este video Estará el link Directo Hacia la página de Jessek ¡Gracias!